En octubre, los mercados financieros tuvieron un desempeño mixto. Por un lado, las bolsas internacionales lograron terminar en terreno positivo, sustentadas en los buenos reportes corporativos correspondientes al tercer trimestre. Sin embargo, el mercado de bonos siguió mostrando ajustes en sus precios, ya que los datos económicos soportan la teoría de que la Reserva Federal en Estados Unidos continúa incrementando su tasa de referencia para combatir la inflación. El FMI dio a conocer sus últimos pronósticos de crecimiento económico. Estima que para 2022 la economía mundial crecerá 3.2% para desacelerarse en 2023 a 2.7%. Por otro lado, tanto el Banco Central de Australia como el de Canadá incrementaron su tasa de referencia en un nivel inferior al pronosticado, lo que dio cierto respiro a los instrumentos de deuda. En Europa, el Banco Central Europeo incrementó nuevamente su tasa de interés en 75 puntos base, ya que la inflación permanece excesivamente alta y con ello busca que vuelva a su objetivo en el mediano plazo. La incertidumbre política volvió a tierras británicas. La primera ministra Alistros renunció a su cargo tan solo 45 días después de haber asumido el puesto. La dimisión ocurre días después de que su polémico recorte de impuestos haya generado disrupciones en los mercados financieros y la caída de la libre exterlina. Posteriormente, Rishi Sunak fue investido como nuevo primer ministro. Se dio a conocer también el PIB para Estados Unidos y China, ubicándose en términos anualizados en 2.6 y 3.9%, respectivamente. En ambos casos superaron las expectativas del mercado. Octubre fue un mes favorable para los fondos de inversión multiestrategia, con aportaciones positivas en la mayoría de sus componentes. Dentro de los componentes de preservación de capital, mantenemos nuestra exposición a instrumentos de deuda de corto plazo y bonos corporativos a tasa revisable, los cuales ya contribuyen con tasas nominales por arriba del 9%. Respecto a los componentes de generación de flujo, resalta el desempeño favorable en la deuda de mediano plazo, así como la contribución positiva que tuvo la Renta Variable Internacional a través de nuestros fondos de inversión multiactivos. Finalmente, resalta el extraordinario desempeño de nuestro Fondo de Renta Variable Nacional dentro de los componentes de crecimiento, así como la exposición a Renta Variable de Estados Unidos. Persiste un entorno de volatilidad en los mercados debido a la incertidumbre sobre los efectos que tendrán en la economía global las políticas monetarias restrictivas, por lo que nos mantenemos cautos. Continuamos con una menor exposición relativa a activos de riesgo, como la Renta Variable. No obstante que las valuaciones ya se han ajustado a niveles razonables en respuesta al incremento en las tasas de interés, consideramos que las empresas podrían tener dificultad en mantener su ritmo de generación de utilidades frente a un entorno de desaceleración en el crecimiento de la economía global. Además, en esta clase de activos mantenemos nuestra preferencia por el mercado americano y un sesgo negativo hacia la Renta Variable Europea. En instrumentos de deuda de mediano y largo plazo, cada vez hemos sido más constructivos y consideramos que se han mitigado los riesgos respecto a incrementos en las tasas de interés por arriba de lo ya incorporado por los mercados. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.